Con optimismo y satisfacción desde el sector hotelero y gastronómico han visto el fin de semana en la ciudad de Rosario. Afirman que para el próximo también hay una alta demanda, como siempre los turistas que llegan para estas escapadas de sábado, domingo y feriado provienen de capital, de provincia de Buenos Aires, de Córdoba y Entre Ríos. Ya la semana pasada había algunos datos que se notaba que venía muy interesante. Hoy todavía faltan algunos días, pero ya hay muy poca disponibilidad para el día sábado y el domingo, según lo que me han dicho, todavía faltaría chequear algunos establecimientos, pero estamos por arriba del 70 fácilmente para el domingo. Como siempre el origen del turismo, provincia de Buenos Aires, capital, Córdoba. Los corredores se mantienen, generalmente es toda la zona norte de Gran Buenos Aires, se ha agregado también Córdoba, Entre Ríos, alguna escapadita, algún uruguayo, eso se viene manteniendo de manera habitual. Teniendo en cuenta que se ha transformado evidentemente para los fines de semana largo Rosario como un centro importante, me imagino que debe haber mucho todavía por pulir, por mejorar, ¿por qué? Bueno, recién escuchábamos, prácticamente no hay disponibilidad, hay que salir a buscar habitación a aquellos que llegan sin reserva. Sí, bueno, yo creo que se está trabajando en eso, en conjunto con la municipalidad se viene trabajando para que la plaza se consolide, pero ya está instalado, digamos, como turismo de escapada, siempre hay cosas para mejorar, se trabaja activamente, es más, dentro de poco tenemos reuniones con el secretario para ir puliendo el plan actual, digamos, se está trabajando en eso. También los artesanos tuvieron un excelente fin de semana, con días primaverales, mucho turismo y muy buenas ventas. Muchísimo turismo, mucha gente de Buenos Aires, Entre Ríos, de Córdoba, Rosario está preciosa. ¿Se llevaron? ¿Se pudo vender? Fíjate lo que me ha quedado, nada, gracias a Dios. Esto es todo lo que te quedó. Esto es todo lo que me quedó, de un puesto que tenía todo lleno ahí y todo lleno acá, de distintas clases de bandeja, gracias a Dios, esto es lo que me quedó. Mucha gente, mucho turismo, todos vendieron, felices. ¿Le viene bien a ustedes, no? Esto de que haya así feriado, ahora el fin de semana que viene. Sí, porque viste que a veces hay días o meses que no vendemos nada y estos feriados así no vienen bien, porque todos vienen.